Mascarilla de fenogreco para el crecimiento del cabello. Tanto el fenogreco como los otros ingredientes que integran esta mascarilla son geniales para nutrir el pelo y ayudarte así a evitar su caída. Si estás entre los que temen la calvicie, no dejes de probar este remedio casero. El fenogreco forma parte de las especias aromáticas de la cocina pero también atesora una serie de propiedades realmente notables. Se emplea como digestivo, para perder peso, para hacer crecer el busto y para muchas otras cosas más, revelando así un costado que muchos desconocen. Otro de los usos caseros que tiene dentro del espectro medicinal es para el crecimiento de cabello. Al parecer, esta hierba aromática sería de gran ayuda para favorecer que el pelo tenga fuerza y así se prevenga la calvicie. En este caso, te presentaremos una receta en forma de mascarilla donde se combina con yogur y albahaca. No tienes más que probarla y ver cómo te resulta. Ingredientes. 3 cucharadas de yogur natural, sin azúcar. 1 cucharada de fenogreco molido. 1 manojito de hojas de albahaca fresca. 1 cucharada de aceite de oliva. Preparación. Coloca el yogur en el vaso de la batidora y, posteriormente, añade el aceite de oliva, la albahaca y el fenogreco. Procesa el preparado hasta que los ingredientes se integren entre sí por completo. Obviamente, si tienes un mortero u otra forma de preparar este remedio, no dudes en emplearlo, ya que te servirá igual. Posteriormente, debes aplicar esta mascarilla de fenogreco sobre tu cabello. Frotando bien desde la raíz hasta la punta y masajeando también el cuero cabelludo. Deja actuar durante 20 minutos, media hora aproximadamente. Retira posteriormente con un lavado y enjuague normal, como lo haces habitualmente. Este remedio es genial para aquellos que quieran nutrir su cabello y evitar la calvicie. El fenogreco es muy empleado con estos fines tradicionalmente. La albahaca es considerada como otros de los grandes remedios para fortalecer el cabello. Tanto el yogur como el aceite de oliva no harán más que nutrir tu pelo y fortalecerlo. Así, en resumidas cuentas, obtendrás una buena mascarilla integral para evitar la caída del cabello.